Es hoy el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en personas de entre 50 a 59 años y para embarazadas en Saltillo. Habilitan módulos en Ciudad Universitaria Arteaga, Cana Sintra y en Lanarro. Descubren en el Hospital del Niño que el COVID-19 provoca hepatitis aguda a menores. En breve le tendremos los detalles. Regresan las crasles presenciales a Coahuila. Arranca este lunes el programa piloto semipresencial en 70 escuelas del estado de nivel básico. Sujeto es aprendido en un filtro COVID por no usar cubrebocas. Permanecía prófugo tras violar a su hijastra por más de dos años. Catean vivienda de la Colonia del Bosque. Autoridades incautan más de 20 kilos de marihuana. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y Tele Zócalo Matutino. Arranca. Tele Zócalo Matutino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana con 31 minutos de este día lunes 17 de mayo del año 2021. Muchas gracias por despertar con nosotros aquí en Tele Zócalo Matutino en Telesaltillo. La información antes de que salga el sol. Mi nombre es Rosalio González y como todos los días está conmigo mi amiga Araceli Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Rosalio. Qué gusto saludarte. Igualmente. Igual que a todos ustedes, amigos, iniciando la semana con el pie derecho. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. A todos ustedes que están a través de la señal de Telesaltillo, de Super Channel 12, ahí en el norte del estado, sur de Texas. Y también a nuestros amigos que están a través de Facebook. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias siempre por estar informados. Y como todos los días, dejándoles la invitación de que sean parte de este espacio de noticias, comunicándose al 844-11010. Que desde estos momentos ya está disponible para todos ustedes. Así como también a través de nuestras páginas de Facebook o diferentes redes sociales se pueden comunicar. Y hoy hay mucha información muy variada, creo yo, de lo más importante y de que van a estar muy pendientes, Rosalio, es de la vacunación. Es de la vacunación. Es información muy utilitaria que le vamos a estar dando este día. Porque hoy comienza la campaña nacional de vacunación aquí en el municipio de Saltillo. Y para ello se habilitaron tres módulos, Araceli. Uno en la Narro, otro en la Canacintra, acá en Vituales y Robles. Y uno último allá en la Ciudad Universitaria, en el municipio de Arteaga. Pero ahí se van a vacunar a los ciudadanos de Saltillo. Este que usted está viendo en pantalla es el comunicado que publicó la Secretaría de Salud Federal, junto con la local, sobre esta estrategia de vacunación y tiene las especificaciones más generales, porque luego, Araceli, hay casos muy particulares que nos plantean mucho aquí en el noticiario, más generales sobre esta campaña. Sí, y como le comentamos, acuérdese que esta vacunación es exclusiva para personas de entre 50 y 59 años y mujeres embarazadas, ahí está la aclaración abajo, a la derecha de esta imagen que está viendo usted en pantalla, que dice mujeres con embarazo deben presentar ultrasonido o dictamen médico para poder ser vacunadas. Ahí está especificada esta aclaración. También les piden que, bueno, ahí están los días en los que van a acudir de acuerdo a la letra del primer apellido. Los que tienen que prepararse, estar listos para hoy, son los que su apellido inicie con las letras de entre la A a la F. Esos son los que se van a estar vacunando en los puntos de vacunación que ya nos comentó Rosalía. Que mencionábamos, y también en el tema de las embarazadas, me parece importante puntualizar que necesitan tener al menos nueve semanas, Araceli, porque hay mujeres que tienen, pues, a lo mejor un mes o dos meses o mes y medio de embarazo, y ellas, pues, no están contempladas dentro de esta campaña. Mínimo deben tener nueve semanas, que son dos meses y una semana de embarazo comprobado con dictamen médico, como ya se lo mencionara, Araceli, para poder aplicar en esta campaña de vacunación. Estamos recordando esta información un poquito más adelante para que estén muy pendientes. Centro de mensajes, ya lo sabe, 844-11010 está a su disposición. Empiezan a escribir sus dudas. Si nosotros tenemos alguna respuesta con los datos que nos ha hecho llegar tanto la Secretaría de Salud Federal como la Delegación Federal en Coahuila, como la Secretaría de Salud Local, nosotros le vamos a estar resolviendo lo que podamos. Y lo que no, pues, estaremos preguntando. Seguramente algunos de nuestros compañeros van a estar en estos puntos de vacunación más adelante y se lo estaremos presentando aquí en Telezócalo Matutino. Vamos con la información del clima para que sepa usted cómo tiene que salir el día de hoy. Ya está la autoridad en el tiempo, Janet Morales, con todos los detalles. Buenos días, Janet. Muy buenos días, Rosalía, Araceli. Muy buenos días, tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer, un honor estar una mañana más con todos ustedes y, como siempre, informándoles las condiciones del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante esta mañana? Bueno, ya estamos alcanzando 18 grados aquí en la ciudad capital con viento de 14 kilómetros por hora y se espera que estemos presentando durante las próximas horas condiciones para la ciudad de Saltillo entre 8 y 10 de la mañana desde los 18 a los 27 grados centígrados y entre 12 y 2 de la tarde entre 30 y 29. Hay que estar al pendiente también durante esta mañana porque las condiciones comienzan a subir no solo para la ciudad de Saltillo sino también para Piedras Negras. 24 grados a esta hora de la mañana y la máxima y la mínima para el día de hoy va a ser el 36 con mínima de 22 y vientos de 23 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones que estaremos presentando durante esta mañana en Monterrey ya estamos presentando 22 grados centígrados y la máxima y la mínima para el día de hoy en la Sultana del Norte va a ser el 36 con mínima de 21. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más de la otra lado del estudio. El día de ayer elementos de la Procuraduría del Niño, del Niña y la Familia detuvieron a un hombre que estaba acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 12 años. Lo hizo durante dos años y después se dio a la fuga por cuatro. Lo curioso es la forma en la que lo detuvieron. Este hombre fue interceptado en un filtro COVID porque no portaba cubrebocas. La PRONIF logró la detención de un sujeto acusado de violar y abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 12 años de edad, a quien victimó durante dos años hasta que fue descubierto provocando su huida durante cuatro años hasta que fue aprendido en un filtro COVID por no portar cubrebocas. Nandino Luciano N. Era buscado por la policía desde el año 2017 cuando fue denunciado por su expareja sentimental luego de que su hijastra revelara lo que la obligaba a padecer. La carpeta 1615 diagonal 2020 señala que en el año 2016 Nandino se encontraba al interior de su vivienda en la colonia Teresitas, donde era acompañado por su hijastra, que se quedó a su cargo mientras su madre laboraba. En ese momento la menor acudió a la cocina para tomar algo de comida, sin embargo fue interceptada por su padrastro, que la tomó por la fuerza y comenzó a realizarle tocamientos. La joven logró zafarse, sin embargo fue nuevamente alcanzada por Nandino, que la introdujo a su cuarto, la sometió y procedió a desnudarla para después consumar la violación, provocándole lesiones internas a la víctima. Nandino continuó saciando sus bajezas hasta el mes de noviembre del año 2017, cuando la jovencita decidió contarle a su madre lo que sucedía, acudiendo ante la PRONIF para interponer la denuncia correspondiente. El señalado se mantuvo prófugo de la justicia, una vez que se enteró de la denuncia en su contra. Sin embargo, se logró su detención el pasado 8 de mayo, cuando fue detenido en un filtro COVID por no portar cubrebocas. Actualmente Nandino se encuentra vinculado a proceso y el juez ordenó prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de investigación complementaria de tres meses, que concluyen en agosto, fecha en que se definirá su siguiente audiencia. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En otros temas, en torno al caso del menor que llegó al hospital del niño gravemente lesionado, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado rindieron frutos. Ya se determinó que fue uno de sus tíos quien arremetió en su contra cuando se encontraba dormido. Las investigaciones de la Fiscalía en torno al menor gravemente lesionado que llegó al hospital del niño rindieron frutos, pues se determinó que fue uno de sus tíos quien arremetió en su contra cuando éste se encontraba dormido. Según la carpeta que se abrió por parte de la Fiscalía, cuando el menor y sus padres se encontraban dormidos, uno de sus parientes entró a la vivienda ubicada en la calle Pino Chino, en la colonia Parajes de los Pinos. El violento hombre que se encontraba, además en completo estado de ebriedad, golpeó en repetidas ocasiones al bebé, provocando múltiples lesiones internas, así como un traumatismo craneal. Fue la madre de Carlitos, quien relató que se despertó al escuchar el llanto del menor y observó como uno de sus tíos lo agredía físicamente, por lo que procedió de inmediato a tranquilizarlo y trasladar al menor a un hospital. Los médicos que atienden a Carlitos señalaron que su estado de salud es delicado, pues presenta un hematoma subdural que lo mantiene en terapia intensiva, en espera de ser sometido a cirugía. Los agentes de la Fiscalía orientaron a la familia para que acude a interponer la denuncia correspondiente en contra del responsable, para que sea llamado por la justicia para responder por lo cometido. Para Telezócalo, Daniel Revilla. La mañana de este domingo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro de Operaciones Estratégicas realizaron un cateo en la colonia del Bosque, donde encontraron en el domicilio 20 kilogramos de marihuana. La mañana de este domingo, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado realizaron el cateo de un inmueble ubicado en el fraccionamiento El Bosque, donde localizaron más de 20 kilos de marihuana. La vivienda, marcada con el número 908, ubicada en el cruce de Mimbre y Sostenes Rocha, fue reportada en varias ocasiones, provocando la investigación de las autoridades. Tras varios meses de trabajo de inteligencia por parte de la Agencia de Investigación, se determinó que además de ser un punto de venta de estupefacientes, la vivienda era utilizada como bodega. Con el apoyo de un juez que analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que integró la carpeta 165-2021, se concedió la orden de cateo que fue efectiva la mañana de este domingo. Al llegar al inmueble no se encontraron personas al interior, por lo que no se cuenta con ningún detenido, únicamente con un hombre y una mujer vecinos del lugar, que apoyarán como testigos de las actividades ilícitas realizadas en el lugar. Finalmente se logró el aseguramiento de varias cajas de cartón, que dentro contenían paquetes encintados con hierba verde, con las características propias de la marihuana, sustancia que se comprobó con el apoyo de químicos especializados. La vivienda de tres pisos quedó asegurada y será objeto de prueba, que se ofrecerá ante el juez, una vez que se logre la aprehensión y presentación de los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Preste usted mucha atención porque no es la primera vez que sucede un caso como el que le voy a comentar a continuación. En Ramos Arispe, una familia de la colonia Analco II fue víctima de extorsión por parte de unos ladrones. Ellos llamaron a su teléfono haciéndose pasar por familiares de Estados Unidos que supuestamente habían sido asegurados por migración. Vea usted los detalles. Una familia Ramos Arispense, habitante de la colonia Analco II, fue víctima de extorsión por parte de unos ladrones que llamaron a su teléfono, haciéndose pasar por familiares provenientes de Estados Unidos que supuestamente habían sido asegurados por migración. Los hechos ocurrieron este sábado cuando Ángel Adrián N. recibió una llamada del número 8135-3607-63, en la cual le indicaban que se trataba de un familiar proveniente de Estados Unidos, que tenía intención de llegar a visitarlos y entregarles unos regalos. La persona al teléfono señalaba que había tenido un problema con migración, por lo cual necesitaba una fuerte cantidad de dinero para poder llegar a ellos y entregarles los obsequios. Los extorsionadores solicitaron 10 mil pesos, los cuales fueron depositados en una tienda de conveniencia a una cuenta del banco Scotiabank. Sin embargo, minutos después, volvieron a solicitar más dinero. Ángel comenzó a sospechar, por lo que decidió llamar a su familiar, quien le informó que él se encontraba en Estados Unidos y no era él quien pretendía visitarlos y dejarles regalos. Una vez que se dieron cuenta que fueron víctimas de extorsión, los afectados decidieron llamar al 911 para reportar lo sucedido, provocando la movilización de la Fiscalía, que acudió para tomar la denuncia correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 5.44 de la mañana y le tenemos información de última hora. Esta madrugada de lunes en un hospital de nuestra ciudad falleció un hombre tras recibir una puñalada en una riña. Esta persona perdió la vida hace algunos momentos al no soportar la gravedad de las lesiones perpetradas en una riña. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo a las 7 aproximadamente en calles de la colonia Lomas Verdes, cuando el fallecido, identificado como Luis Emilio Sánchez Coronado, se encontraba conviviendo con sus amigos. Durante la reunión, una fuerte discusión entre habitantes del sector comenzó supuestamente por diferencias entre pandillas, lo que detonó la pelea entre ambos bandos. En medio de la confrontación, uno de los agresores le asestó varias puñaladas a Luis en el área toráxica y pecho, dejándolos semi-inconscientes sobre el pavimento, terminando así el encuentro. Entre gritos, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad mediante una llamada al 911. Sin embargo, los atacantes lograron huir del sitio, eludiendo a las autoridades. 5.45, 18 grados la temperatura. Gracias por sus mensajes. Ya estamos recibiendo en el 844-11010 todas sus opiniones y preguntas. Y usted, si todavía no se comunica, tiene oportunidad, ya lo sabe, hasta poquito antes de las 7 de la mañana, para que alcancen a ser recibidos y a que les demos lectura como se merece la atención. Ya son varios, Rosalio, los que tenemos en torno a varios temas. El primero que tenemos por acá es un reporte, dice, para pasar un reporte de Ramos Arispe, Coahuila, en Parajes de los Pinos siguen mandando el agua de la red, compara que está maloliente, huele a drenaje, a aguas negras, ya se ha hecho reportes a compara y no hay solución alguna. A favor de pasar el reporte, gracias, nos dice Jorge. Con mucho gusto pasamos tu reporte. Hola, buen día. Solo para reportar, los vecinos de la colonia Lomas del Refugio, calle Mar de la Plata, siempre tienen la música muy alta. Hablamos ecologí, no contestan. Ojalá me puedan ayudar, ya que no dejan descansar y no hacen nada, supongo que para callarlos. Buenos días, bendiciones, nos dice Arón desde Piedras Negras. Gracias, saludos a todos nuestros amigos de la región norte del estado. Buenos días, feliz inicio de semana. Me podrían sacar de la duda. Mi mamá tiene pendiente el refuerzo de la vacuna. ¿Cuándo se les aplicará? ¿Me podrán informar ustedes? Miren, el día de hoy comienza el de 50 a 59, pero todavía no hay fecha para el refuerzo de los de 60 y más. Ya les habíamos mencionado que por la marca de la vacuna todavía tienen un tiempo las autoridades para traer o mandar el refuerzo aquí al municipio de Saltillo. No tiene mucho que fue la vacunación. Entonces, lo más probable es que todavía le cuelgue otro ratito. Otro momento, pero nosotros ya sabe que siempre le tenemos la información. En cuanto oficialmente se da a conocer, nosotros se las hacemos llegar. Hay más mensajes, hay más dudas en torno al caso de la vacunación. A todas ellas les vamos a tratar de dar respuesta, pero esto regresando de la pausa comercial. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en las Papas Saltillo. Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados, solo en las Papas Saltillo Street Food. Visítanos de miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche, Boulevard Venustiano Carranza, 5.280 a un lado del periódico Zócalo. Encuéntrenos en Facebook como Las Papas Saltillo. Con Easy o Limita tienes todo lo que necesitas. Llamadas ilimitadas, Internet confiable de alta velocidad y además Easy TV Smart con todo lo que te gusta ver, como Blint TV y todo Netflix, con sus series, películas y producciones originales. ¿Te parece poco? También controlas la tele con tu voz. Con Easy tienes todo en un solo lugar. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Atención, atención! Aprovecha los últimos dos días más baratos del mes. Solo hoy y mañana hasta un 50% de descuento más un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Ven y aprovechen Supercolchones los últimos dos días más baratos del mes. ¡Supercolchones! ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. Hola, soy Marijose César y me apasiona el tema del desarrollo humano. Estaré aquí en Telesaltillo para crecer y transformar nuestra vida juntos. Todos tenemos algo que mirar, algo que sanar, algo que transformar. Te espero aquí para sembrar juntos semillas de conciencia en nuestra vida. Soy Marijose César. Cambiemos juntos la forma de ver la vida. 5 con 50, 18 grados la temperatura. Y vamos con información de la región carbonífera del estado en el municipio de San Juan de Sabinas. Esto precisamente ahí en Nueva Rosita. Que este fin de semana, el sábado, se registró una fuerte granizada. Sí hubo granizo intenso, ocasionó daños materiales, pero afortunadamente no hubo lesionados. Vea usted la información. La tromba que azotó la noche de este sábado y la madrugada del domingo la región carbonífera dejó cuantiosos destrozos en inmuebles y vehículos luego de que cayeran bolas de granizo de entre 2.5 y 3 pulgadas, aunque Protección Civil no reportó personas lesionadas. La Clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, sufrió severos daños al introducirse el granizo por las ventanas del inmueble, así como fuertes rachas de viento que obligaron a suspender algunos de los servicios de manera parcial y a reubicar a algunos de los pacientes. El granizo causó daños principalmente en algunos cristales y plafones, sobre todo en salas de espera de la planta baja. Algunos videos y fotografías que circularon este domingo mostraron ventanales destrozados, así como vehículos dañados, aunque el Seguro Social aclaró en un comunicado que las fotografías de ambulancias destrozadas no corresponden a las unidades en servicio, sino a vehículos dados de baja que ya fueron reemplazados. Se espera que la clínica pueda operar con total normalidad a partir de este lunes. Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Protección Civil del Estado, dijo que si bien la granizada no fue tan severa como la registrada hace un par de semanas en Ciudad Acuña, los daños materiales aún se estaban evaluando este domingo. En Nueva Rosita, las colonias más afectadas fueron la Minita 7, Progreso, Zaragoza y La Maseca, donde se registraron numerosas ventanas dañadas por el granizo y se atendieron reportes de cables obstruyendo vías de circulación y cortocircuitos. La mayor parte de la región cayó lluvia normal intensa, o sea, agua, lluvia o precipitación en forma de agua. Donde se concentró un poco más el granizo en la región carbonífera fue en Nueva Rosita. Ahí coincidimos con la información que tú traes, con algunos daños sobre todo a ventanas de la clínica del IMSS. Ahí coincidimos, no tengo reporte ahí en la carbonífera de personas que hayan resultado afectadas como hace tres semanas, en la cuña dos semanas, que algunas personas las sorprendieron granizo en la calle y bueno, sí hubo algunas personas que sufrieron golpes. Martínez Ábalos destacó que en la región norte y cinco manantiales también se registró una granizada, que dejó daños en algunos vehículos y lesionó levemente a los miembros de una familia que viajaba cerca de ese municipio al momento de la precipitación del granizo. Un vehículo donde va unos niños, unos menores de edad, con su papá, se rompe el parabrisas por la granizada y a los niños les causa algunas lesiones, esos fragmentos, digamos, del parabrisas. Fueron atendidos ahí por bomberos de Nau, sin ningún contratiempo, digo, pequeñas escoriaciones y fueron dados de alta y están en su hogar. El funcionario dijo que en Sabina se presentó una crecida importante de los arroyos, pero no se reportaron personas en riesgo. Agregó que se mantienen los pronósticos de lluvia y si bien el porcentaje se reduce, las autoridades seguirán atentas para acciones preventivas. Para Telezócalo, Néstor González. 5 con 54, hoy es momento de recomendarle a usted que compre el periódico líder en información de toda Coahuila y la región. Zócalo Saltillo. Hoy en nuestra portada tenemos información sobre el COVID-19 y el descubrimiento o hallazgo que tuvo el Hospital del Niño aquí en nuestra ciudad. Más adelante le estaremos dando los detalles sobre esta enfermedad de hepatitis aguda que provoca, que es uno de los daños que provoca el COVID-19 en los menores. Y también el día de hoy el profe Mendoza publica un muy buen cartón con el tema del regreso a clases en 70 escuelas de Coahuila, más de 20 mil alumnos. Y es que algunos maestros, como usted lo recordará, se habían manifestado en contra de volver a las aulas. Y así ahí sale ya el secretario de Educación, Eugenio González, pues jalándolos caminito de la escuela. Inicie la semana muy bien informado con todos los detalles de la nota policíaca y de seguridad. Ya sabe que esto solamente lo va a encontrar en Calibre 57, la noticia de balazo. Y ya sabe que necesita nada más seis pesitos, accede a toda esa información y como siempre, vea nada más la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada, que hoy es una reina de belleza. 5.55. Le agradecemos mucho a todos nuestros amigos que nos ven mediante la señal de Super Channel allá en Piedras Negras, Los Cinco Manantiales, Ciudad Acuña, parte del sur de Texas. Gracias por su preferencia y por su confianza y compañía. Nos vemos si Dios quiere y usted enciende la tele. Mañana en punto de las 5.30 aquí en Telesoca, lo matutino. Que tenga un excelente día. Vamos con más información y es que en la colonia Sierra Blanca, la madrugada de este domingo, hubo un accidente registrado en esas calles que provocó tres personas lesionadas. Al menos tres personas resultaron lesionadas luego de participar en un accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del domingo en calles de la colonia Sierra Blanca. El incidente se presentó minutos después de las dos horas, cuando un hombre se desplazaba sobre la calle Sierra Ámbar a bordo de un automóvil Chevrolet Veed perteneciente a la empresa de transportes SDO Logistics. Fue a mitad de la vía en mención cuando el operador del compacto, quien iba acompañado de dos mujeres, se impactó de frente contra un vagón que se encontraba estacionado. Lo anterior provocó alarma entre los habitantes del sector, quienes salieron de inmediato de sus hogares para auxiliar a los tripulantes del vehículo causante del accidente. Según versión de los testigos en el hogar, el responsable se encontraba en estado tóxico, por lo que al darse cuenta de lo ocurrido desapareció una pipa que cargaba consigo antes de que arribaran los cuerpos de seguridad. En tanto, las mujeres fueron resguardadas en un domicilio donde fueron auxiliadas por una familia, misma que solicitó apoyo médico mediante una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911. Al hogar acudieron paramédicos del Corpo de Bomberos para atender a las lesionadas, las cuales desafortunadamente no presentaron lesiones graves, por lo que no fue requerida su hospitalización. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telesócalo Noticias. También se registró una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de auxilio en el libramiento Oscar Flores Tapia, esto debido a un aparatoso accidente. Un vehículo terminó volcando sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, esto luego de recibir un golpe en el lado izquierdo, por un automóvil que se dio a la fuga. En el lugar solo hubo daños materiales. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 19 horas cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Malibu se desplazaba por el libramiento con dirección de Arteaga hacia Ramos Arispe y antes de llegar al cruce con la carretera Monterrey, fue impactado por un automóvil fantasma. Tras el golpe que recibió en el lado izquierdo, el conductor perdió el control y chocó contra una base de concreto de una luminaria, hecho que provocó que este volcara y cayera sobre la terracería. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas y el conductor salió por su propio pie, sin requerir la presencia de paramédicos para una valoración, pues se descartó que tuviera molestias en su salud. Mientras tanto, oficiales de la Policía Civil Coahuila realizaron la toma de conocimiento y ordenaron el levantamiento de la unidad, la cual fue trasladada a un corralón mediante una grúa. Informo para Telezócalo Estefanía González. Dos minutos para las seis de la mañana, que no se le haga tarde. Nuestro WhatsApp, el 844-11010, se encuentra a su disposición, está abierto. Si tiene usted alguna pregunta, sobre todo el día de hoy, con dos temas bien importantes, el regreso a clases y la campaña de vacunación en Saltillo para las personas de entre 50, 59 años y embarazadas, con certificado médico de nueve semanas entre los 18 y 50 años de edad. Se comunican con nosotros sobre ese y otros temas. Nos dice una persona, decía, supongo que la imagen, que en Lanarro sería a partir de mañana. ¿Me podrían checar? Con todo gusto tenemos la imagen para repetírsela a usted en pantalla. Y efectivamente, de los tres centros de vacunación, se van a abrir el día de hoy dos. Tenemos el de la Canacintra, acá en el Boulevard Vito Alesio Robles, que es peatonal, y el de la Ciudad Universitaria, allá en el municipio de Arteaga, que es peatonal y vehicular. Y el de Lanarro, ahí específica, efectivamente, que es a partir del próximo día martes, 18 de mayo, o sea, a partir del día de mañana, que se encontrará bien. Y el de Lanarro es vehicular, eso es también información importante que deben de conocer. Le repetimos las fechas para las personas cuyo apellido, primer apellido inicie con las letras de entre la A a la F, es el día de hoy la vacunación, hoy 17 de mayo, personas con apellidos de la G a la Q, 18 de mayo, de la R a la Z, el 19 de mayo. Y todas las personas que ya deberían de haber ido en los días anteriores a vacunarse y no pudieron, por cualquier razón, van a estar vacunándose el día 20 de mayo, también en estos puntos que ya les mencionamos. Mire, el 20 de mayo va a ser un día de excepción. No deje usted, ay, es que hoy puedo, pero no quiero, y como quiera el 20 voy a poder, porque, pues, el 20 ya es el último día y ese día me voy a... Déjelo usted como un día excepcional. Si usted puede ir hoy, vaya de una vez. Ya si tiene algún compromiso, una cosa extraordinaria, o anda fuera de la ciudad, pues, bueno, aplica, pero si puede, vaya de una vez el día que le toque por su apellido, la primera letra de su primer apellido, vaya. Vaya para que haga todo en tiempo y forma y para que se espera hasta el último, no deje las cosas hasta el final. Más preguntas sobre la vacunación, nos dicen, es verdad, hoy comienza entonces la vacunación en Saltillo, así es, hoy comienza la vacunación. Buenos días, me pueden ayudar, tengo un hijo en depresión, ¿dónde puedo pedir ayuda? Si tiene un hijo en depresión, mire, hay una que se llama La Línea de la Vida, se la recomiendo, ahí hay especialistas, hay psicólogos, hay, pues, coaches, asistentes que pueden ayudarle. Está apareciendo en su pantalla, es el 800-822-3737, 800-822-3737. Márqueles, pídales ayuda, si la necesita vía telefónica, si no que lo vinculen a algún lugar donde pueda usted ir de manera presencial. También está el CESAME, el Centro de Salud Mental, aquí en Saltillo, aquí sobre el boulevard Isidro López-Certuche. Ahí puede usted también llevar a su paciente. No, no es que esté loco, ¿verdad, Araceli? Porque luego hay muchas personas que dicen, ah, es que es igual el CESAME, es porque ya es que estoy loco. No, ahí hay psicólogos, hay psiquiatras, hay neurólogos, hay personas que pueden ayudarle, que pueden diagnosticarle si en verdad es una depresión y cómo puede tratarla. La depresión es una enfermedad y así debe tratarse y qué bueno que se preocupe usted por la salud de su hijo. Seis de la mañana con dos minutos, 18 grados la temperatura. Nos vamos a pausa comercial, hay muchos mensajes, también los vamos a atender con muchísimo gusto después de la pausa y también hay mucha más información. Ya regresamos, quédese con nosotros. Hacedores de Ciencia Universidad Autónoma de Coahuila Claudia Berrueto habla sobre el libro Cuerpo Putrefacto en un Pogo. Este libro es de la autoría de Tristana Landeros, una escritora oriunda de San Luis Potosí y bueno, es la historia de Grupi y el grupo Supernova y bueno, todo lo que ocurre tras bambalinas en una noche de concierto. Hacedores de Ciencia El próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes de la historia y Telesaltillo tendrá la cobertura más completa de este importante evento de responsabilidad ciudadana. Tu voz, voto 2021, con el respaldo periodístico de Grupo Zócalo, a través de programas informativos En 2021, sigue cuidándote, hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue respetando las medidas que ya conoces, sobre todo, la más importante, usa bien el cubrebocas, de forma que tape nariz y la boca. Lávate las manos antes y después de ponértelo. Recuerda que aunque escuches sobre la vacuna, aún no debes bajar la guardia. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila En la notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza tramitamos la cancelación de tu hipoteca Infonavit. Los requisitos son Copia de escrituras Credencial de elector del titular y carta de instrucción de cancelación de hipoteca 50% de descuento para las mujeres que han perdido a su pareja Haz tu cita al 844-415-2630 y 844-415-2662 o envía WhatsApp al 844-277-7982 Síguenos en Facebook Notaría 102 Con Easy Unlimited tenemos lo que quieres porque con Easy TV Smart te damos lo que te gusta ver Incluye Blim TV y Netflix sus series, películas, documentales Además descarga tus apps y juegos ¿Te parece poco? Incluye llamadas ilimitadas y el internet que necesitas Con Easy tienes todo en un solo lugar ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable Contamos con las unidades más modernas y equipadas Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo En EnergyM cuidamos tu salud y tu economía Ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras Con precios accesibles y entrenadores durante todo el día 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres Y solo 100 pesos de inscripción Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes Y si vas acompañado de alguien más Cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528 Teléfono 844-688-6343 En EnergyM Y ya estamos de regreso aquí en Telezócalo Medutino Con toda la información del pronóstico del tiempo ¿Qué va a suceder durante estos próximos días? Bueno, se espera que tengamos condiciones de cielo mayormente despejado Aunque no se descarte la probabilidad de ligeros chubascos aislados Esto gracias a que tendremos inestabilidad durante el día de mañana El día de hoy hay cielos mayormente despejados Se espera que la probabilidad de llueva vaya más hacia el centro sur de la República Mexicana Para que usted esté muy al pendiente En cuanto a las temperaturas Van a ir subiendo gradualmente Pero van a descender un poco para el día sábado En cuanto a martes y miércoles 28-32 Con mínima de 14 a 16 Se espera que el jueves se mantengan los 28 grados como máxima Con mínima de 13 Viernes igualmente 28 Descendiendo a 14 Y el día sábado 27 Con mínima de 15 Es un liger descenso en las temperaturas Pero que va a ser mucho más agradable Durante estos próximos días A superar los 30 grados centígrados Como lo vamos a hacer el día de hoy Y todavía el día de mañana Extreme precauciones Por cualquier cambio que podamos tener en las temperaturas Continuamos con más En el otro lado del estudio Gracias, Janet Seis de la mañana ya con siete minutos Y regresando al tema del COVID-19 Aquí en Saltillo En el Hospital del Niño Se hizo un descubrimiento O un hallazgo De una manifestación atípica Hola, Rosalío Sobre este virus Y es que descubrieron Que niños que habían padecido COVID-19 Pues tenían ahora hepatitis aguda Doctores del Hospital del Niño En Saltillo Descubrieron una manifestación atípica Del COVID-19 en infantes Informó el doctor Carlos Ivano Yervides García Director del hospital Una hepatitis por COVID-19 Sí Una forma Una forma Diferente de manifestarse O pacientes Tuvimos el año pasado En septiembre Un caso maravilloso De una criatura Con una hepatitis aguda Que resultó ser por COVID-19 Un caso que vamos incluso A publicar En septiembre del 2020 Ingresó a urgencias Un infante de 8 años de edad Con síntomas de hepatitis aguda De forma inmediata Se atendió al menor Y se inició el tratamiento Sin embargo Detectaron Que los análisis Resultaban atípicos Empezaron a salir negativos Los virus Que habitualmente Producen hepatitis Seguimos buscando Empezó a tener Algunas otras complicaciones Empezó a tener Un síndrome Inflamatorio multisistémico Y ahí dijimos Espera que vamos viendo Y salió COVID-19 El niño Estuvo 14 días hospitalizado Gran parte de su estancia Fue en terapia intensiva Pero al detectar El origen de la enfermedad Y modificar el tratamiento El menor Venció al coronavirus El infante Regresó a su domicilio Pero continuó Como paciente externo Tras consultas periódicas Finalmente En enero de este año Fue dado de alta Ahora El hospital del niño Publicará científicamente El caso En una revista pediátrica Indexada Lo que representa Una aportación médica Sin precedentes En la ciudad Durante esta pandemia Pues se contribuye A las investigaciones Internacionales Del COVID-19 Hemos aprendido Que el COVID-19 En pediatría No tiene palabras Que se puede presentar De cualquier forma En la casa Y que siempre tengamos Las antenas arriba Finalmente Exhortó a los padres De familia A cuidar a los infantes En el hospital del niño Cuatro menores Han perdido la vida A consecuencia Del COVID-19 Una decena más Ha permanecido En terapia intensiva Contrario a lo que La Vox Populi dice Los niños Si se enferman Y hasta se pueden morir Y sobre todo Son transmisores Con imágenes De Rodrigo Jiménez Para Telezócalo Diana Martínez Seis de la mañana Con diez minutos Y en estos momentos Nos vamos a salir Del estudio Con cámaras Y micrófonos Porque usted ya lo sabe Como siempre Muy madrugador Trabajador Veraz y oportuno Saúl Garza Siempre está en el lugar De los hechos Se encuentra esta mañana Desde la ciudad universitaria En Arteaga, Coahuila Buenos días Saúl ¿Qué tal Rosalía? Araceli Muy buenos días Qué gusto saludarles Y pues bueno Como ya lo adelanta Nos encontramos Desde Ciudad Universitaria Donde el día de hoy En punto de las ocho De la mañana Dará inicio Esta jornada De vacunación Para personas Mayores de cincuenta años De cincuenta a cincuenta y nueve años Así como mujeres embarazadas Con más de nueve semanas De gestación Y te comento Que a pesar de que De un día para otro Pues prácticamente El gobierno federal Día a conocer Que iniciaría esta jornada Pues ya hay personas Al exterior De Ciudad Universitaria Como te comento Ya hay decenas De personas formadas Tanto en el módulo Peatonal Como en el módulo Vehicular Ya también se encuentran Vehículos estacionados Haciendo su respectiva fila Porque pues En unos En unas horas En una hora y media Aproximadamente Pues estará dando inicio Esta jornada De vacunación Que como te repito Bueno pues Se viene A realizar Para personas Tanto mayores De cincuenta años Como personas Embarazadas Y mira vamos a tratar De platicar un poquito Con las personas Para que nos comenten Un poco acerca Desde a que horas llegaron Amigo Usted viene a la Sí a la vacuna Cuantos años tiene Mi amigo Cincuenta y siete Ok Y desde que horas llegó Desde las cuatro de la mañana Es el primero de la fila ¿Verdad? Sí Y como ve que ya Se llegó el momento Pues sí Ya si ya se necesita Hay que vacunarnos Perfecto Trae todo usted Lo que le piden Su registro Ya traemos todos Los papeles Sí Perfecto Y que le diría entonces A la gente usted Pues que hay que vacunarnos ¿Verdad? Hay que vacunarnos Porque si se necesita Perfecto ¿Su nombre es niño? Carlos Berlanga Muchísimas gracias Don Carlos Sí Vamos a seguir platicando Con más personas Mi amigo Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Su nombre es niño? Héctor Rudave ¿Usted cuantos años tiene? Yo tengo cincuenta Pero traigo a mi señora De cincuenta y cinco ¿Los dos se van a vacunar ya? No, nada más A mí todavía no me toca ¿Todavía no? Todavía no ¿Por qué no se anima? Porque todavía no me toca Me toca hasta ser allá Con la semana que entra Ok ¿Cómo ve usted? Que bueno Pues ya al menos Su esposa se puede vacunar Sí, está bien Hay que hacerle la lucha Como quiera Perfecto ¿Nuamente su nombre? Héctor Rudave Don Héctor Gracias Don Héctor Algunos de los testimonios Compañeros Bueno, pues ellos Están agradecidos Obviamente Por el hecho De que ya Van a poderse vacunar Es necesario Recordarle a la gente Que este orden Se está llevando a cabo Por medio De los apellidos Es decir, el día de hoy Primer día de vacunación Se estará recibiendo A quienes en su apellido paterno Inicie con la letra De la A a la F El día de mañana De la G a la Q Y el día de pasado mañana Es decir, el 19 de mayo De la R a la Z Y también si por alguna U otra razón Pues no puede usted Acudir en el día Que le toca Bueno, pues el día 20 de mayo Se estará recibiendo Por último día A las personas Rezagadas Así es que Organice bien sus tiempos Prepare la documentación Que requiere Para que no se dé La vuelta de Oquis Y pues bueno Pueda venir ya A recibir Esta dosis de Pfizer Que bueno Arribaron el día De ayer Aquí a la región Y que serán distribuidas Pues en esta jornada A personas Mayores de 50 Y mujeres embarazadas Con más de nueve semanas Compañeros Oye Saúl Un favor Ve y recuérdale Al amigo Al que acabas de entrevistar Los días Y que le toca Porque él cree Que hasta la semana Que entra Pregúntale cuál es su apellido Y dile qué día le toca No se le vaya a pasar El día Es hasta el jueves Nada más Ya contando el día Pues de gracia Que va a darle Va a dar el gobierno federal Para la vacunación De los rezagados De lunes A jueves Y de esos días Nada más De martes a jueves Va a estar trabajando El centro de vacunación De la NAR Muchas gracias Saúl A ver si encuentras Alguna embarazada Por ahí Para ver si trae Entre los requisitos Este documento Que les están pidiendo Que certifique Que están embarazadas De nueve meses O más Entre los 18 Y los Perdón Nueve semanas O más De este certificado De embarazo A ver si te encuentras Por ahí Alguna Persona Que se esté Ya haciendo filar Aquí nos daremos La vuelta compañeros Y en caso de encontrarla Con todo gusto Nos volvemos a enlazar Gracias 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 también A todos ustedes Hay varios mensajes Vamos a seguir Dándoles lectura Nos comentan Buen día Araceli Rosalío Que Dios los bendiga Una pregunta Soy de las personas Que nos tocaría la vacuna Tengo mi folio Pero nunca me hablaron Para decirme Dónde me tocaría ir Soy de la colonia Ciudad Las Torres Gracias En el punto Al que le quede más cercano Al que le quede más cercano Hoy nada más Ciudad Universitaria Y Canasintra Por su apellido La primera letra De su apellido Usted va El día que le toca A ver si podemos Poner de nuevo La imagen Para que vea aquí Nuestra amiga O amigo Las fechas De acuerdo al apellido Tengo entendido Que de la A A la F Es el día de hoy Para las personas Que tienen su primer apellido Con esa inicial Para que vayan a vacunarse Hoy solo Canasintra Y Ciudad Universitaria No vaya usted A llegar a Narro Y a partir del día de mañana De la Narro De la G Hasta antes de la R Y después del miércoles De la R Hasta la Z Mira ahí si yo me quedé En las letras No estoy tan segura Si sé que es de la A A la F el lunes Buena memoria La Rosalio De la A a la F De la G a la Q Y de la R a la Z Ahí están Ahí está la información Completa Pero si es en el punto Donde a usted Se le haga más accesible Depende del lugar Donde viva O de su lugar de trabajo O de donde se vaya a trasladar Estos son los puntos Pero es bien importante Que sepa Que la Narro No es hoy La Narro Es a partir de mañana Todos los otros dos puntos Y son todos los días De esta jornada De vacunación Y también acuérdese De llevar la documentación Porque también después Por eso puede haber ahí Complicaciones Que es el expediente Y registro impreso De la página Ese que le dieron Ahí cuando usted Ingresó sus datos La copia de identificación Que puede ser Su credencial del INE Y la copia del CURP Eso es lo que están pidiendo Y a las vacunas A las embarazadas también Algo que compruebe Que están embarazadas O también El dictamen médico O también puede ser Un ultrasonido Hay unos mensajes Nos dicen Buenos días Excelente inicio de semana Los veo En Saltillo De la colonia Antonio Cárdenas Gracias Saludos Buen día Excelente inicio de semana Desde Piedras Negras Nos dice Raúl Garza Gracias Hola buen día Nada más para comentarles Que en ciertas fábricas No les dan permiso A su personal De faltar Para aplicarse la vacuna ¿Por qué no se organizan Brigadas Según la edad Que se requiere Porque en la armadora De carros Más famosa De Ramos No les dan permiso A sus trabajadores Excelente día Buena idea Pero por acá Nos comentan también Buen día Disculpe Yo no me vacuné Soy de Ramos Arispe Si me puedo vacunar En cualquiera De los puntos De vacunación En Saltillo Gracias Lamento decirle Que no Porque las vacunas Están contabilizadas Pues de acuerdo A una cantidad De población Por municipio Entonces No están aceptando Incluso también Su folio Pues no va A coincidir Con los que están ahorita Para esta vacunación De aquí de Saltillo La credencial No va a tener los datos De que Viva para acá No va a haber forma Que se identifique Como un ciudadano De Saltillo Pero no se desespere Tampoco Va a haber Sin duda Algún momento En el que llegue La campaña de vacunación Para los rezagados Tenemos así De mensajes Escríbanos usted Todas sus dudas Y sus comentarios Al 844-110 Este es el WhatsApp Está abierto Vamos a leer Todos los mensajes Que nos lleguen En este espacio informativo Pero por lo pronto Nos vamos a un corte comercial Y volvemos Nos dijeron Nos dijeron En sus campañas Que nos iban a dar créditos Para iniciar nuestros negocios Nos dijeron Que nuestra palabra bastaba Nos dijeron Que nos iban a capacitar En manualidades Y oficios Pero no nos escucharon Así que con fuerza En las urnas Se los vamos a volver a decir Fuerza por México Creará la ley Mujer emprendedora Para apoyar con microcréditos De 10 mil pesos El autoempleo De las mujeres Que hable México Todas somos Fuerza por México Cinco razones Para no votar Por el Brián Uno Porque durante décadas Traicionaron y robaron Al pueblo Dos Porque votaron En contra de que Las pensiones y becas Sean un derecho De todos Tres Porque quieren quitar Los apoyos Que llegan directo Al pueblo Cuatro Porque votaron En contra de que Desapareciera el fuero Cinco Porque quieren proteger A los corruptos No dejes que regresen Defendamos la esperanza Vota todo morena Vota por las y los diputados Federales de Morena La esperanza de México Con el PAN en la Cámara de Diputados Impulsaremos que vuelva El Seguro Popular Las estancias infantiles El programa Prospera Y el apoyo al campo No permitiremos que te quite Ningún programa social Que hoy recibas El compromiso de las Y los diputados federales De Acción Nacional Es exigir que los programas Sociales lleguen puntuales Completos Y sean parejos Para todos los que Realmente lo necesitan Juntos pongámosle Un alto a la destrucción A la incapacidad A los abusos Y atropellos de Morena Cuenta con nosotros Vota por Acción Nacional ¿Vas al trabajo? Con DM Control Llegas con seguridad A tiempo Somos el servicio De transporte De personal Más eficiente Seguro Y confortable Contamos con las unidades Más modernas Y equipadas Nuestro personal Es el mejor capacitado Y comprometido Con todo esto Somos los mejores aliados De cada jornada DM Control Está presente En las principales ciudades Industriales De nuestro país ¿Qué esperas Para formar parte De este gran equipo? DM Control Con seguridad A tiempo Dos amigos Unidos por una infancia Común Y una vida De aventuras Conocen a dos Hermosas jóvenes De la alta nobleza Una de ellas Busca el verdadero amor La otra Lucha por un matrimonio Que le permita Salvar el honor De su familia En este momento Elena necesita de ti Tierra Indomable Gran estreno Jueves 20 de mayo A las 8 de la noche Por Telesaltillo La tele diferente Los incendios forestales Son un problema Que tú puedes prevenir Ayúdanos No tires colillas De cigarros En carreteras Ni bosques No tires basura Porque se puede incendiar Reporte las fallas Eléctricas Y emergencias Llama a 911 Para avisar De cualquier siniestro Presta atención Y ayúdanos A prevenir incendios Estado de Coahuila El próximo 6 de junio Se realizarán Las elecciones Más grandes De la historia Y Telesaltillo Tendrá la cobertura Más completa De este importante Evento De responsabilidad Ciudadana Tu voz Voto 2021 Con el respaldo Periodístico De Grupo Zócalo A través de programas Informativos Todo el día De todo el estado Tu voz Voto 2021 En Telesaltillo Siempre Un paso adelante 6 con 22 18 grados La temperatura Gracias por Continuar con nosotros Y vamos a cambiar Un poquito de tema Pero también uno Muy importante Y que sabemos Que también lo están Esperando todos ustedes Porque según Ya nos lo habían Dado a conocer A parte de la Secretaría De Educación De aquí del estado De Coahuila El secretario Eugenio González Calderón Hoy Rosalío Regresaron a clases Cerca de 20 mil Estudiantes En todo el estado De Coahuila No hay fecha Que no se cumpla En el caso De nuestro estado Son 70 Las escuelas Que a partir De este día Van a reabrir Sus puertas No de manera total Va a ser Híbrida Algunos van a estar Yendo un día Otros alumnos Otro Y va a ser opcional Para el caso De los 20 mil Estudiantes Que están contemplados Es decir Entre estudiantes Y padres Pues tomarán La decisión De ir o no A las aulas Los que ya Habíamos dicho No tienen esta Oportunidad De elegir Porque ya se les Ofreció la vacuna Son los docentes De estas 70 Escuelas De nivel básico Que estamos hablando Del estado De Coahuila 62 se ubican En la zona urbana Y el resto En la zona rural Como ya le comentamos Van a ser cerca De 20 mil Alumnos Pero también mencionó Que ya hay otras Escuelas Que ya están Levantando la mano Y que también Se quieren incorporar En este programa Piloto De clases Semi presenciales Esto lo dijo Como le comentamos El secretario Higinio González Calderón En cuanto a los docentes Que se resisten A regresar A las aulas Porque se negaron A recibir la vacuna Anticovid Pues el titular De la Secretaría De Educación Dijo que es Obligatoria Su presencia En el salón De clases Y los alumnos Pues sí Ellos sí Tienen la opción La opción Por los papás Si van O no Este sábado Estuvo El secretario Higinio González Calderón En la celebración Del día de maestro En la sección Quinta Y también Declaró Que hubo Algunas escuelas Que necesitaron Que se les metiera A mano Por el deterioro Y porque la maleza Había avanzado Sobre la estructura La infraestructura De algunas de ellas Es el caso De los jardines De Niño María Peña Ramos La primaria José Fortís Ramón Méndez La Oscar Flores Tapia La Guadalupe Victoria Y también La telesecundaria Francisco Villa Allá en la comunidad De Sierra Hermosa En el municipio De Arteaga Ahora Para poder Regresar a clases De una forma segura Pues se tiene que establecer Un protocolo En el que tienen que participar Rosalío Entre autoridades De la escuela Los maestros Los padres de familia Los alumnos Todos tienen que poner Un granito de arena Para poder regresar De forma segura Y aquí en el estado De Coahuila Se estableció Este protocolo Que le vamos a platicar Para que tome usted nota Mire Para empezar Tienen que hacer Un formato Que se tiene que entregar El día del ingreso A clases Y desde luego La aplicación De lo que hemos visto Durante este Poquito más de un año Que llevamos De contingencia sanitaria En nuestro país El uso de cubrebocas La toma de temperatura En la entrada De la escuela Y la aplicación De gel antibacterial Esta sí Continuamente Eso es En la corresponsabilidad Escolar Y ya en el salón De clases También aplica Que tienes que volver A tener gel antibacterial Saber la información Sobre COVID-19 Y estar monitoreando Cómo se sienten Los alumnos Esto también es parte De los docentes Ahí vienen algunos puntos A destacar Que al inicio Y al final De cada jornada Se deberá limpiar Y desinfectar Las instalaciones escolares Los padres De familia Únicamente Podrán ingresar A la escuela Si tienen una cita Y la escuela Determinará Los horarios De asistencia Y cantidad De alumnos Por salón Esto también Es muy importante Fíjese Se van a asignar Lugares fijos En el salón De clases Y los pupitres Que son compartidos Solo se van a utilizar Por un alumno O sea No van a estar Dos sentados En un mismo pupitre El receso O recreo Va a ser escalonado Y si un alumno Presenta síntomas El docente Va a notificar A los padres De la familia En caso de ser adulto Se le va a restringir El contacto Con otras personas Y se le va a pedir Resguardo En su casa Ahí están Los puntos A destacar De este Regreso A clases Son varios Los que tiene usted Que revisar También Había unos Que son Del hogar Como Revisar Si su hijo Tiene algún Síntoma Del COVID-19 Como la Fiebre alta O bien Tos O algún Tipo de Mucosidad O algo Pues no lo Puede No lo tiene Que llevar A la escuela Obligatoriamente Y así como También Padres de familia Es importante Que revisen Ustedes El formato Que les dieron A llenar En las instituciones Educativas Para saber Cuáles son Sus obligaciones Y sus derechos En este regreso Híbrido A clases Semipresenciales Pues ahí está La información Sobre el tema De educación Regresamos Con más mensajes Que ya hay Muchos Que están Acá por el centro Y gracias A Lulú Hernández Que se está reportando Y ella nos dice Que está En Canacintra Porque le toca La vacuna Y que ya hay Como 60 personas Ahí en la fila Cuando nos mandó El mensaje Que fue un poquito No es justamente Esta hora Pero había Ya esta cantidad De personas Que le comento Ahí en Canacintra Buen día Buen día Quisiera hacer Hacer el reporte De unas farolas Que no funcionen En la calle 18 De la colonia Federico Berrueto Popular Entre las calles 46 y 25 Lo vamos a pasar A municipio Buenos días ¿Cómo le vamos a hacer Si nos toca Diferente día A mi esposa En uno Y a mí En otro? Híjole caray ¿Qué le puedo decir? Yo sé que es complicado Muchas veces Porque pues ¿Quién la lleva La esposa O cómo se van? Acá vimos a un amigo Que estaba acompañando A su esposa A la vacuna También de repente Pues es complicado Por el tema De los empleos Que no te van a dar Permiso de faltar Dos veces Pero mire Le voy a dar La noticia Que seguramente Usted no quería escuchar Va a tener que Usted ir un día Y su esposa el otro Y a lo mejor La va a tener que Usted acompañar Y después ella Lo va a tener que Acompañar usted Pero va a tener Que ir dos días Al centro de la vacuna Sabemos que es difícil Rosalía Pero la verdad Es que estas vacunas ¿Cuánto las hemos Estado esperando? Hay que hacer Hasta lo imposible Por tratar de adquirirlas Y de repente Si nos va a costar Un poquito más Un sacrificio Pero mire Vale la pena Van a estar protegidos Saludos a Rosalía Y la señorita Araceli Por sus noticias Desde la colonia Mirasierra De parte de Alberto Muchas gracias Saludos Saludos para Rosalía Y Araceli Dios los bendiga Excelente noticiero De parte de María Alicia Alvarado Luna Los vemos desde fundadores Gracias María Alicia Buenos días Mañana el Anarro Va a empezar Con la letra que sigue O va a empezar Con la letra A Va a empezar Con la letra G A partir de mañana La de la G A la Q Ahí en la Narro Se va a habilitar Nada más El día de hoy Son dos La C La ciudad universitaria Y la canacintra De la A A la F Para que vaya usted Tenemos acá Otra pregunta Fíjate Nos dicen Buen día Mi esposo No pudo inscribirse Para la vacuna ¿Cómo le puedo hacer? Yo lo que le voy a decir Acá personalmente Porque ahí nos piden Los requisitos Y son muy claros Les piden que traigan El folio Les piden que traigan La copia del CURP Y también una identificación Entonces yo sé que En otros grupos de edades Como quiera los vacunaban Si cumplían con los otros requisitos Yo no sé Si en esta ocasión Con que usted vaya Que cumpla el requisito De tener entre 50 y 59 años Y también que vaya El día correcto Cuando le toque Por la letra De su apellido Y que lleve Su identificación Que demuestre Que es de Saltillo Puedan hacer la excepción Y lo puedan vacunar Eso a ver si ahorita Saúl nos pudiera Responder esa duda Yo creo que sí Podrían vacunarlo Pero mire Yo no soy quien Yo no soy la autoridad Que está ahí a cargo De decir quién sí Que no Vamos a preguntarle a Saúl A ver si puede acceder A alguno de los servidores De la nación O inscríbase Métase Mi vacuna.salud.gob.mx He hecho ahorita A lo mejor checamos Nosotros aquí Si sigue abierta La página Yo creo que sí Vacunese Le van a dar el folio Y vaya Con su apellido Inscríbase Mi vacuna.salud.gob.mx Y ahí le van a dar El código Para que usted pueda ir Con este requisito Y en caso de no haber oportunidad Yo siento que sí Cumpliendo los otros requisitos Le van a dar chance Creo que no debe haber algún problema Buenos días Yo no me vacuné Tengo 66 años Me puedo vacunar El jueves próximo Gracias Saludos Los veo Todos los días En el fraccionamiento Agua Azul Ana Laura Buergos Mire, tengo entendido Que son rezagados Generales No dice que ahí Sean de 50 59 O Ahorita también le preguntamos A Saúl Esa especificación Está muy abierto Solo dice rezagados Pero pueden ser también rezagados De 60 y más Ahorita preguntamos Ana Laura Para resolver esa duda Saúl anda por ahí A lo mejor Se encuentra algún servidor De la nación O alguien que pueda despejar Ese tipo de dudas Tan particulares Buenos días Soy de Monterrey Y estoy viviendo aquí En Saltillo Coahuila ¿Cómo puedo hacer Para vacunarme? Tengo 55 años Nos dice María Hernández María Si tienes algún comprobante De domicilio Pero algo que demuestre Que ya tienes tiempo Viviendo acá Llévate ese comprobante Especialmente si está A tu nombre Pues eso sí Sería muy importante Los demás requisitos Cumplirlos También obviamente Ya tener el folio Y presentarte el día Que te corresponde De acuerdo a la letra Del apellido Y sobre todo Haberte inscrito Para Saltillo Cuando te pediste Tu folio En mivacuna.salud.gov.mx Haber puesto Que estabas aquí En Saltillo Porque si te registraste En Monterrey Mala noticia Se me hace que vas a tener Que ir hasta allá A tener la vacuna Si estás aquí en Saltillo Y te registraste para acá Tu vacuna seguramente Ya la mandaron Para la ciudad Entonces Ojalá haya sido Así el caso De esta televidente Nos vamos a ir A un corte comercial Son las 6.33 de la mañana Ya 18 grados La temperatura Se queda el WhatsApp Abierto 844-11010 Con Inicio Límite Te damos lo mejor ¿No sabes por qué? ¿Quién te da llamadas Ilimitadas E internet confiable De alta velocidad? Easy ¿Quién te da Blim TV y Netflix Con todas sus series Películas y estrenos? Easy ¿Quién te da Easy TV Smart Para descargar juegos Aplicaciones y control de voz? Easy Con y si tienes todo Con y si tienes todo En un solo lugar Atención, atención Aprovecha los últimos dos días Más baratos del mes Solo hoy y mañana Hasta un 50% de descuento Más un 10% de descuento adicional En productos seleccionados Ven y aprovechen Supercolchones Los últimos dos días Más baratos del mes Supercolchones Maestras y maestros Muy pronto Podremos volver A clases presenciales El 17 de mayo Iniciará un programa piloto En algunas escuelas Del estado Recuerda que lo más importante Es la salud De todos Por eso Vamos a iniciar Poco a poco Respetando todas Las medidas de sanidad Regreso a clases seguros Estado de Coahuila ¿Quieres que en México Siga la lucha Contra la corrupción? ¿Quieres que sigan Las pensiones Para adultos mayores Y las becas Para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan Los apoyos al campo Y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso A la salud Siga siendo Un derecho universal? ¿Quieres sacar Al PRIAM De una vez por todas? Si tú quieres Apoyar a ya sabes quién Para transformar a México Entonces vota Todo Morena Vota por las Y los diputados Federales de Morena La esperanza de México Basta un solo descuido Para destruir una vida En México Debemos proteger A nuestros niños Y mujeres Por ello en el PES Proponemos la castración Química a pederastas Y violadores Partido Encuentro Solidario En muchas ciudades del país Se están cancelando Inversiones Y miles de empleos Les tengo una noticia No dejaré que pase esto En saltillo Ni de chiste Reactivaremos la economía Dando créditos A los pequeños negocios Atraeremos grandes empresas Con empleos bien pagados Impulsaremos el turismo Más gente visitará Nuestra capital Y la región Y apoyaremos a quienes No tengan trabajo Con un programa Emergente de empleo Que tú tengas empleo Es un asunto serio Saltillo Capital del empleo Vota PRI 6 con 36 18 grados La temperatura Y ponga usted mucha atención Porque si es derechohabiente De el Issste A partir de este lunes Se va a estar Pidiendo la credencial Del lector El INE Para poder entregarle Ya sea medicamento Para que usted Cuando vaya a la farmacia Pues necesita Llevarse esta credencial Del lector Si hay algunos Derechohabientes Que estaban ahí Dudosos Porque piensan O creen Que puede ser utilizado Este documento Con fines electorales La administración De la clínica De alta especialidad Del Issste Ordenó Sin explicación Alguna Y bajo sospechas De que haya fines Electorales Detrás Que a partir De este lunes Se le pida A los derechohabientes La credencial De elector Para poder Surtirles la receta Médica Lo que ha ocasionado Molestia Por parte De los trabajadores Quienes temen Se vaya a hacer Mal uso De los datos Personales A través de una circular Pegada en la pared Y de instrucciones De parte De la jefa De farmacia Se avisó De esta nueva Política Que a decir De los mismos Empleados No tiene razón De ser Pues para Identificarse La derechohabiencia Tiene la tarjeta Del Issste La carnet De consultas Y la hoja De vigencia De derechos En grupos De whatsapp De médicos Administrativos Y personal De enfermería Del hospital Se evidenció La molestia De los mismos Pues creen Que esto Se podría tratar De una artimaña De la administradora Alma Sánchez Rico Afiliada a Morena ¿Por qué les van a pedir La INE? Y justo en época De elecciones Escribió personal De la clínica Además hay otros Documentos Que se les puede pedir Como carneto La hoja de derechos Publicó otra empleada La mecánica Para surtir Los medicamentos Comenzó a cambiar Desde la semana pasada Cuando sin avisar Se instaló Un nuevo filtro Antes de la farmacia En donde se apuntaba El nombre De los pacientes Y ahora Se les pedirá Ahí mismo Su identificación Del INE Para cualquier tipo De medicamento Aunque no sea controlado La preocupación Es también Para los ciudadanos Que no cuenten Con este documento Pues se desconoce Entonces Cómo surtirán Su medicina Con edición De David Rivas Carlos Rodríguez Más gracias compañeros Amigos aficionados Están ustedes Bienvenidos A su sección deportiva Gerardo Arancibia Quien los saluda Vámonos rápidamente Con los detalles Porque finalizó La Copa Gobernador 2021 Y los acereros De Monclova Se alzaron Con el título Los acereros De Monclova Mostraron Todo su poder Ofensivo Para coronarse Por cuarta ocasión Campeones De la Copa Gobernador Luego de apalear A los zaraperos De Saltillo Por 17 carreras A 5 En el Parque Madero La Furia Azul Inició un ataque Tempranero En la primera entrada Con un rally De 5 carreras Que incluyó Un cuadrangular De 3 De Addison Russell Esto ante la serpentina De Raúl Zoe Carrillo Que salió pronto De su labor monticular El zarape Acortó distancias En la baja Del primero Con el roletazo De Kenis Vargas Que llevó a Juan Pérez A tierra prometida En bola ocupada Pero solo fue el inicio De la caboce verde En este duelo final Los monclovenses Construyeron Un rally de 8 carreras En el tercer rollo Con los imparables De Alex Mejía Y Charlie Tilson De 2 carreras cada uno Y el cuadrangular Con casa llena De Chris Carter Que terminó Por sentenciar el juego En el duelo Por el tercer lugar Los bravos De León Y Algodoneo De Unión Laguna Empataron a 6 carreras Para compartir El tercer puesto De la Copa Gobernador Los zaraperos De Saltillo Cierran sus duelos De pretemporada El día de hoy En el Parque Madero Frente a los aceleros De Monclova En el tradicional Duelo con causa A favor del Div Coahuila Con imágenes Información Gerardo Arancibia Para Telezócalo Deportes Y en el clásico Coahuilense De la Liga Mexicana De Básquetbol Profesional Femenil Razers De Saltillo Y Algodoneras De la Comarca Dividieron Dividieron Honores El clásico Coahuilense Se quedó Tablas En el Nazario Ortiz Garza Luego de que Las Razers De Saltillo Y las Algodoneras De la Comarca Dividieron Honores Primero con Triunfo Saltillense Por 86 puntos A 81 Y luego con Victoria Lagunera Por 70 puntos A 62 El primer Enfrentamiento Fue de poder A poder Entre ambas Escuadras Coahuilenses Mismo que Se definió En doble Tiempo Extra A favor De las Razers Quienes contaron Con una brillante Actuación De Ashton Millender Quien fue La máxima Anotadora Del juego Con 32 puntos 8 rebotes Y 3 asistencias Para el segundo Encuentro Las Razers Supieron venir Detrás Para cortar Distancias Sin embargo No les alcanzó Para evitar La derrota Ante las Algodoneras Quienes Consiguieron Su segunda Victoria De la temporada De la mano De Jocelyn Gandara Quien encestó 16 puntos Por 4 rebotes Y 2 asistencias Con este resultado Las Razers De Saltillo Llegan a 8 victorias Y 8 derrotas Para mantener El segundo lugar De la conferencia Mexicana Posición que Buscarán asegurar En la próxima serie Cuando visiten A las marineras De Vallarta Los días 22 y 23 de mayo Con imágenes Información Gerardo Arancibian Para Telezócalo Deportes El Saltillo Soccer Consiguió Otra victoria Dentro de la Liga TDP Con doblete De Francisco Castañeda El Saltillo Soccer Obtuvo una nueva victoria Dentro de la Liga TDP Luego de derrotar Dos goles por cero A los regios Azul y Oro En el penúltimo encuentro De la temporada regular Del grupo 12 Fue en los primeros instantes De la segunda parte Al 50 Cuando los coyotes Consiguieron romper el cero Luego de una diagonal Que le quedó plena A Francisco Castañeda Quien controló Dentro del área Para sacar disparo Que sacudir las redes Con el dominio total Del juego La doble S Logró la segunda anotación Al 58 En una jugada De tiro de esquina Que Francisco Castañeda Remató con la cabeza Para sentenciar Una nueva victoria De su equipo Con este resultado El Saltillo Soccer Llegó a 17 victorias Para sumar 55 unidades Y tratará de cerrar Con broche de oro Una brillante fase regular El próximo 23 de mayo Cuando reciba A los cirritilas FC En el estadio olímpico Con imágenes Información Gerardo Arancibia Para Telezócalo Deportes Vámonos de fiesta Porque en el coloso De Santa Úrsula Se vivió Un partidazo En América Derrotó Cuatro goles Por dos A los tuzos Del Pachuca Sin embargo No les alcanzó Para evitar La eliminación Y el conjunto De Cuapa Se despide De la liguilla Del fútbol mexicano Por goles De visitante Quedó Cinco por cinco El marcador global Roger Martínez Al 53 Y Leo Suárez Al 73 Para tratar De acercar Al conjunto Americanista Sin embargo No les terminó Por alcanzar El Pachuca Está en semifinales En la otra llave Santos de la Comarca Lagunera Consiguió El tanto De último minuto En la última jugada Empató a uno Con los rayados De Monterrey Para avanzar A las semifinales Y como queda la cosa Pues tendremos Santos contra el Puebla En semis Y Cruz Azul Contra Pachuca Ya no hay pretextos Para la máquina Ya se fue El Ame Y pinta Como máximo favorito Alzar el título Bien Y finalizamos La información deportiva Recordándoles Que el día de hoy Se define A las dos finalistas Que buscaban El título De la liga MX Femenil Chivas Contra Atlas Esa llave está Empatada A cero goles Por bando Mientras que El clásico Región Montano Entre Rayadas Y Tigres Que se encuentra Empatado A dos goles Los partidos En punto De las 19 horas El clásico Región Montano Allá en el Volcán Universitario Mientras que A las 21 horas En el Estadio Acron Las Chivas Rayadas Del Guadalajara Reciben a las rojinegras De la Atlas ¿Quién? A la gran final Eso lo sabremos El día de hoy Hasta aquí Los deportes Vámonos Una pequeña Pausa comercial Regresamos Con más detalles Aquí en Telezoca Lo Matutino Que tengan Un excelente Inicio de semana Te gustaría probar Algo diferente Y exquisito Disfruta el exquisito Sabor De las originales Papas Saltillo En nuestra nueva sucursal Al Super Valle De las Flores Podrás disfrutar De nuestros ya conocidos Conos con crujientes Papas con queso Ponles y aderezos Ilimitados No te quedes Sin probarlos Síguenos en Facebook Como Las Papas Saltillo En la actualidad Con tanta responsabilidad Eso no debe De aprovechar el tiempo Como dicen Una vuelta Para varios mandados Por eso Con para Se puso de mi lado Y ahora puedo hacer Mis pagos del agua En las tiendas OXO de Ramos Arispe Así me ahorro una vuelta Y aprovecho el tiempo Para mí Compañía de agua De Ramos Arispe Vimsa Labs Únicos en Saltillo Con la prueba de PCR Con saliva Ideal para niños Y adultos Además Contamos con la PCR Molecular Antígenos Prueba cuantitativa IgG IgM Atendidos por la doctora Mariana Picasso Flores Especialista En pacientes COVID Actualmente Tenemos una baja Ocupación hospitalaria Y es gracias a ustedes Les pedimos No bajar la guardia Sigamos con las medidas sanitarias Usando cubrebocas Gel antibacterial Y lavándonos las manos Constantemente Gracias a la reactivación Económica responsable Mantengo mi empleo Y saco adelante A mi familia Podemos salir a pasear Respetando la sana distancia Yo sigo estudiando Y cuido mi salud Responsablemente Si te cuidas tú Nos cuidas a todos Cuidémonos Sigamos cuidándonos Cuidémonos Sigamos cuidándonos Si cumplimos Avanzamos Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste Eagle Pro Solutions Teléfono 844-300-4094 En Coahuila Cuida tu chamba En esta nueva realidad Debemos seguir cuidándonos Si acudes a tu lugar de trabajo Mantén la sana distancia Quédate a dos metros de distancia De tus compañeros Toma precauciones en áreas comunes Como el comedor O las entradas y salidas Cuídate Y cuida tu chamba Y a tu familia también Estado de Coahuila Ponte al día Descarga ya la aplicación móvil De Aguas de Saltillo Consulta tu saldo Recibe noticias Realiza reportes Envía comentarios Y paga tu recibo En línea Descárgala Y obtén acceso directo A estos beneficios Disponible para iOS y Android Aguas de Saltillo En cualquier momento Y en cualquier lugar Mega Owlet Vitromex El estilo, el buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen en un mismo lugar Al mejor precio Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex Sorpréndete con nuestros descuentos Promociones y variedad De pisos en general Nunca has visto nada igual Estamos seguros De que te encantará Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola En Saltillo, Coahuila El estilo, el buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen en un mismo lugar Al mejor precio Mega Owlet Vitromex 3,50, 18 grados La temperatura Y ayer fue un día Pues especial para México Porque como ya le habíamos Platicado al principio Hay Miss Universo Aquí en México Es mexicana Está guapísima Muy preparada Ahí estamos viendo Las imágenes De lo que sucedió El día de ayer Rosalío En el estado de Florida En Estados Unidos En el Hot Rock En el Hotel Hot Rock De Miami Esta chica Andrea Mesa Que es del estado De Chihuahua Se coronó como La tercera Miss Universo La tercera La tercera La tercera Después de Lupita De la tercera Cuando Al menos desde que tengo Recuerdo Como en la década De los 90 Antes También Siempre eran Las ganadoras O las concursantes Las típicas Nada más guapas Las rubias Eran casi siempre Las ganadoras Y fue cambiando Pues el estereotipo De belleza Un poquito más incluyente Y también Ahora buscan A mujeres más preparadas A mujeres Que tengan carreras Profesionales Que tengan trayectoria Que sean Ha habido incluso Participantes Que son doctores Que son ingenieros Que son De cualquier profesión Que incluso también Otras que hayan hecho Labores sociales Que tengan Asociaciones Para ayudar A diferentes Grupos de personas Vulnerables Y también Pues deportistas Entonces Si es un poquito Un concepto De belleza Más integral Lo que están calificando Ahora Además De lo que anteriormente Se hacía Como es la belleza física El desenvolvimiento escénico El carisma Cómo camina en la pasarela Cómo se desenvuelven En frente de las cámaras Pero sin lugar a dudas Mira esta chica Como lo vemos en pantalla Pues sí se robó La atención de todo mundo Además de que traía Muchísima porra Porque al estar en Miami Hay muchas personas Mucho mexicano Y también muchas personas Que incluso Pues volaron hasta allá Para apoyar A esta chica Andrea Mesa Que desde el día de ayer Es quien va a representar A esta organización De Miss Universo Ella compitió La final contra Las representantes De Brasil República Dominicana India Y Perú Pues oye Mucha latina En la final En la final De la Miss Universo 2021 Allá En Miami Yo nada más quiero Hubo una respuesta Que dio ella Fíjate Sobre el tema Del COVID-19 Le preguntaron Qué hubiera hecho ella Ante el COVID Y dijo Así bien contundente Y me pareció Muy buena la respuesta Me hubiera encargado Del problema antes De que se hiciera tan grande Si ella fuera la autoridad En este país Le preguntaron Y eso fue lo que Respondió Andrea Mesa Que ya es Miss Universo Buena respuesta Y bueno vamos a escuchar Justamente estos momentos Donde ella Es declarada ganadora The winner Of the 69th Miss Universe Competition Is Viva Mexico Congratulations to Andrea Mesa Take your first walk As Miss Universe Oye muy bonitas y todo Pero que no sean ridículas Eso de que le hagan así No me gustó O sea Como un No 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 Eso es río Ganas tú Gano yo Yo estoy feliz Pero miren No se pueden agarrar las manos Generalmente las dos que quedan Se agarran las manos Y ahí están Y verdad esperando Pero si ahorita no se puede Pues no hagas la ridiculeza Esa de Pues ni que fueras Goku Oye así tampoco Para estar con el Kame 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 A distancia No por favor Tampoco O sea No te enojes Tampoco No lo hagan enojar por favor Tan temprano y sin café Ya nos acabamos el café Oye hablando de bellezas latinas Yaneth Morales ya está lista Del otro lado del estudio Para darnos la actualización Del clima La última por cierto De este espacio Adelante Yaneth Gracias Araceli Así es Ya estoy de este lado del estudio Con toda la información Del pronóstico del tiempo Que va a suceder Durante el día de hoy En la región sureste Bueno se espera Que estemos presentando Condiciones Desde los 29 Hasta alcanzar Los 33 grados centígrados Con mínima de 16 a 18 Ciudad capital Específicamente El día de hoy 31 Con mínima de 18 Y vientos de 13 kilómetros Por hora Hasta aquí el pronóstico del tiempo Para mí fue un placer Haberlo acompañado En esta mañana Les deseo que tenga Un excelente día Continuamos con más Del otro lado del estudio 6 con 55 de la mañana Hola buenos días Disculpe ¿Cuáles son los horarios Para las vacunas? Empiezan a las 8 de la mañana Y no tienen hora De terminación Se acaba la vacuna Del día La última Y cierra La pregunta dice ¿Tendrán información Sobre las personas Que tienen trasplante de riñón? ¿No se deben poner la vacuna? Véalo con su doctor Mejor Pregúntele esta Cuestión a su doctor Para que le diga En su caso particular Que le recomienda Buen día ¿Hasta qué hora Están aplicando la vacuna Del día de hoy? La misma respuesta Empiezan a las 8 Terminan cuando se acaben Las vacunas Y sobre el tema De las clases Dicen yo creo que No deben regresar a clases Hasta que estén todos vacunados Mi hija fue a clases El jueves Y el viernes se me enfermó ¿Quién responde por eso? Mire, seguramente Si se enfermó de COVID Espero que no No se contagió en la escuela Porque no es inmediato La reacción Esperamos que sea Algo más leve Y que se recupere pronto Su hija Ya nos vamos Rosalio Nos vamos 6 con 56 de la mañana Muchas gracias Por haber iniciado Esta semana Con nosotros Si Dios quiere Usted enciende la tele Nos vemos mañana En punto de las 5 y media Quédese acá en Telesaltillo Porque ya está listo Chuchú y Edith Mendoza Para despegar Con más información Telezócalo Matutino Telezócalo Matutino Telezócalo Matutino